¿Qué onda vato? Creo que hoy es tu día de suerte, te vas a llevar RID 200 completamente gratis, su precio ahorita de introducción está en 45 dólares, normalmente va a estar en 70 dólares y hoy te va a salir completamente gratuito con un tip que me pasaron aquí mis amigos de Discord, si tú todavía no estás unido al grupo de ProduceMesta en Discord, ve a ProduceMesta, aquí abajito te dejo el link, ahí le das click y listo, te lleva ahí a la comunidad donde puedes formar parte. Hay plugins, librerías, muchos, muchos, muchos plugins, mucha gente comparte cosas, pero si a ti te interesa formar parte de esa comunidad, vas, dale click y ahorita te quiero presentar RID 200, entonces aquí te dice que son unos sonidos de piano que van a sonar como de 8 GB, pero solamente son 45 MB y ya desde aquí me saltó la duda de cómo va a sonar esto, su precio son 45 dólares y no está gratis ni por tiempo limitado, pero ahorita te voy a enseñar a tenerlo gratis y también de una manera legal. Entonces aquí este se llama RID 200 y por qué RID 200, aquí estaba viendo que estamos modelando, están modelando el GURLITZER 200, este electric piano, para que escuches una chulada. Es ese que se ve ahí, de hecho ahí puedes ver un poquito más a detalle, trae el volumen, el vibrato, ahí tienes en color azul, de hecho este es editado y viene en color azul y pues aquí es otro color azul y se está refiriendo igual al 200, RID 200. Aquí dice que el resultado es un instrumento que ellos modelaron que no va a ser distinguible de uno real, o sea no lo vas a poder distinguir, no vas a poder escuchar la diferencia y aquí es en donde viene el truco para poderlo tener gratis. Pero antes de tenerlo gratis te quiero decir cómo te va a funcionar, aquí tienen 64 teclas, solo 45 MB, desde ahí es una chulada. Y aquí viene para Mac, también para Catalina y para Big Sur, pero también viene para Windows en 32 y en 64 bits, viene en formatos BST, en AU para los de Mac y en standalone version. Y eso es algo chido porque no necesitas ni Pro Tools, ni FL Studio, ni nada para poder utilizar este plugin. Hay algo aquí tache para ellos porque no viene en formato AAX, ya sabía, este tipo de plugins por lo regular no traen este tipo de versión, no te piden ni siquiera online activation, así que así de sencillo lo vas a tener. Se ve que está chido porque aquí nos va a dejar moverle al autopan, al trémolo, a una reverberación, un phaser y un volumen. Así que vamos a tenerlo gratis, ¿qué tenemos que hacer? Vete al link que te estoy dejando aquí abajito en la descripción, aquí de SampleZone, te vas hasta la parte de abajo y aquí te va a decir RID 200 Challenge. Aquí, ¿en qué se basa esto? Te dice, si tú eres apto para decirnos cuál de los sonidos es del RID 200 versión 2 y cuál es del real, te lo vamos a dar por gratis. Entonces, vamos a ver si es cierto, aquí solamente tenemos que ponerle nuestro nombre y tenemos que ponerle aquí nuestro correo en el que se supone que vamos a estar participando. Entonces, ahí lo ponen y le ponemos donde viene en Start. Entonces, aquí nos están poniendo las respuestas dentro de Discord, por eso te digo que vayas, que te unas. Aquí nos vienen que les pondrán 6 sonidos y consta de lo siguiente. Los primeros son los RID 200, el 3 y 4 original y los últimos 2 el RID. Entonces, son 2 RID, 2 originales y 2 RID. Pero te recomiendo que lo escuches, vamos a escucharlo, vamos a tratar de hacerlo por nosotros mismos. Entonces, este ya nos dijeron que es el RID. Entonces, si tú fallas no te lo van a dar gratis. Hay que ponerle RID. Vamos a escuchar aquí otra vez. Y tiene como un ruidito y te puedes pensar que es el original, pero no, también es el RID. Vamos a escuchar aquí el 3. Y ese no te lo ponen con tanto ruido. Vamos a ponerle que es el original. Vamos a ver el 4. Este sí viene... Viene durito. Vamos a ponerle aquí que es el original. El 5. Es el RID. Y sí se ven muy similares, eh. Muy, muy similares. A lo mejor hay un súper gurú que lo tenga y que lo escuche diario y todo. A lo mejor sí nos podría decir que varía en ciertas cositas. Pero sí suena... Sí nos podríamos ahí confundir un poquito. Este también va a ser el RID. Así, de sencillo, ya tienes tu plugin gratis. Acuérdate, los primeros dos son RID. Yo te lo voy a dejar todo escrito aquí en la descripción. Los primeros dos son RID. Los segundos dos son originales. Y los últimos dos son RID. Ahora ya nos salió aquí nuestro código de descuento. El cual vamos a tener que copiar desde ahorita. Y aquí te dice que uses tu código de descuento para tenerlo libre de cargo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nos tenemos que ir aquí en la parte de arriba. Ya participamos. Ya ganamos. Ojalá. Sí lo... Porque el objetivo de esto... De hecho, aquí te lo dicen que... Dice el resultado que no va a ser distinguible. No lo vas a poder distinguir de uno real. Entonces, por eso te paso las respuestas, ¿no? Porque si ellos te están diciendo que no lo puedes distinguir de uno real. Y menos si no... Si no eres una persona que lo tenga o que lo escuche mucho. O que distinga así el sonido tan perfecto. Que tenga así al 100%. Usa estas respuestas y te van a funcionar. Entonces, ahora ya vámonos aquí arriba. Le pones descargar ahora por 45 dólares. Le vas a poner que lo quiero, que lo quiero obtener. Y aquí le vas a poner tu email. Con el que participaste o otro. No importa. Y ahora aquí en la parte de abajo ya viene el código de descuento. Entonces, este es el código que vas a tener que poner. El que ya te dieron ahí. Y ahora ya le vas a poner donde dice Get. Aquí ya lo tenemos para poderlo descargar. Entonces, ya le puedes poner donde viene ver contenido y todo. Pero aquí para que ellos recuerden tus compras y todo. Le puedes poner aquí donde dice Sign Up. Pones una contraseña y listo. Entonces, ya siempre vas a tener ahí... Te recomiendo que hagas eso para que tengas tus descargas siempre. Le pones donde dice View Content. Vamos aquí a instalarlo para Mac. Le ponemos ahí donde viene Descargar. Dice que solamente 50 MB. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a empezarlo a descargar. Ahí está. Continuar, continuar. Vamos a tenerle que poner aquí Continuar a todo. Y aquí ya te viene el peso que van a ser 154.4 MB. Están cumpliendo 51.3 MB. Se pasaron por poquito. 51.3 MB por formato. Si lo quieres en Standalone. Si lo quieres en AU y en VCT. Ya van a ser 154. Entonces, si solamente quieres un formato. Si van a ser 50 y tantos. Entonces, está bien. Vamos a ponerle ahí que se instale. Y vamos ahorita a abrirlo por medio de Standalone. Como tú sabes, yo utilizo Pro Tools. Entonces, no me va a funcionar aquí con Pro Tools. Ni modo. Vamos a tratarlo de abrir por sí solo. Entonces, aquí ya se abrió nuestro instrumento. Ya lo tenemos listos para utilizar. Vamos ahorita a Settings. Porque necesito conectar mi teclado MIDI que tengo acá. Entonces, le voy a poner que se conecte a mi Acción. Y ahí está. Ahí se supone que ya está sonando. Aquí puedes seleccionar tu Buffer Size. Todo lo que quieras. Tus monitoreos. Si de repente quieres que suene en una salida en especial. O en tus audífonos o algo. Aquí lo puedes seleccionar. Aquí tu interfaz con la que vas a estar trabajando. Aquí viene una sección de Browse. Para que busques tus bancos de sonido. Aquí nos incluye ya algunos. Que puedes estar escuchando. Ya vienen como preestablecidos. Pero tú puedes hacer el tuyo. Ahorita vamos a ponerlo aquí en Inicial. Puedes guardar los tuyos. Puedes renombrar. Borrar. Hacer lo que quieras. Con tus bancos de sonido. Y aquí en el instrumento. Ya tenemos aquí nuestro Sample Son. ¿Qué dice ahí? Spectral Model. No sé qué. 200. Entonces, ahí está. Y aquí tiene como un ruidito. Me gusta. Me gusta, eh. Y aquí viene el Auto Pan. Y sí se va de un lado al otro. Creo que este audio de este video se está grabando en mono. Pero te recomiendo que lo escuches en Auto Pan. Porque está bien chido. Y se oye bastante. Bueno, me gusta. Y aquí tenemos el trémolo. Aquí le puedes ajustar cuánto. Y aquí lo vas a activar. Ahí se está sonando más. Ahorita lo voy a quitar aquí el Auto Pan. Para que lo escuchemos más en el centro. Ahí está el trémolo. Entonces, este está. Y ahí se queda sonando. Aquí tienes para todavía sumarle reverberación. Y me gusta el sonido que te da con reverberación. ¿Escuchas? Qué chula sona. Y ahí se queda el trémolo. La reverberación. Y si le sumas el Auto Pan. Pues todavía. Suena bastante chido. Aquí tenemos después un phaser. ¿Vas a escuchar? Un sonido muy peculiar. Muy particular. Y aquí tienes el volumen principal. Por si de repente estamos muy manchados. Está padre el plugin. Me gusta. Lo que me gustó es que no necesitas como contacto. No necesitas bajar algo en especial. Aquí este es el plugin. Y se acabó. Así de sencillo. Lo tocas. Y listo. Entonces, este plugin lo puedes ocupar en cualquier programa que te deje utilizar. Ya sabes, este tipo de formatos. Aquí te dice Cubase, Logic Pro, GarageBand, K-Wall, Reaper, Bitwig. Wow. Nuendo, FL Studio, etc. Etcétera. Para todos los que no estoy nombrando, menos Pro Tools. Entonces, aquí está. Se los dejo. Déjenme su comentario aquí abajito. Por favor. Un te amo. Un te odio. Lo que ustedes quieran compartir. Les habían recibido su like. Y si no están suscritos, suscríbanse para que no se pierdan este tipo de promociones. Yo no sé si esto va a estar por tiempo limitado. Así que si estás viendo este video, corre. Ve a intentarlo para que lo puedas tener gratuito. Nos vemos próximamente en otro video. Bye, bye. Yo soy Edi Productor Musical y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube. En donde te voy a compartir tips, consejos y mucho contenido más completamente gratis. Si te dedicas al audio o a la producción musical, este es el canal que tienes que seguir. Sé parte de este gran equipo y dale click a ese botón que dice suscribirte.